Bueno, creo que la sensación ha sido una parte para cada equipo. La primera parte es verdad que empezamos bien, pero luego cada vez nos iba costando más recuperar, ni éramos capaces de conseguir instalarnos en campo contrario sin balón ni con balón. Y al final nosotros somos un equipo que cuando sentimos descontrol, cuando pese a estar organizados defensivamente sentimos que el equipo contrario nos somete con balón, lo pasamos mal. Creo que en la segunda parte hemos dado un paso hacia adelante, creo que hemos sido mucho más precisos con balón, que al final eso es lo que también nos estaba lastrando mucho en la primera parte. Y al menos es verdad que tampoco siento que hayamos estado especialmente finos, pero sí que ya estábamos en campo contrario, sentíamos que podíamos generar ocasiones y eso a nosotros al final nos fortalece. Creo que de hecho un poco la actitud del Betis ha sido de intentar quitarnos esa continuidad, cuando en la primera parte ha sido todo lo contrario. Entonces, bueno, un poco eso. Luego ya es verdad que el partido se vuelve un poco loco, hay jugadores ya que físicamente les cuesta terminar el partido, nos quedamos con diez en esos últimos minutos, y ahí sí que al final sientes que puede pasar algo. Pero creo que en la segunda parte estoy contento porque hemos dado un paso adelante y un poco esa es la línea que tenemos que seguir. Comenzamos la ronda de preguntas, nombre y medio antes. Rubén Jiménez, de Onda Regional de Murcia, ¿qué le has dicho a los chicos en el descanso para que haya ese cambio de imagen tan drástico? No es tanto porque les diga algo en especial. Yo creo que va más en función de lo que va pasando durante el partido. Al final cuando sientes que no te están saliendo las cosas, parece que es como siempre se achaca a un punto de desgana, pero es más un poco frustración sentir que no estás consiguiendo lo que quieres y ya lo que haces para petarte, para defender un poco lo que tienes porque sientes que te están dominando. Y al descanso lo que tratamos de sentir es que sí, el resultado no estás sosteniendo porque vamos 0-0 y bueno, que hay veces que el equipo oponente te va a someter porque también tienes muy buenos jugadores. Al final estamos hablando de uno de los mejores filiales del panorama nacional y va a pasar por momentos de eso, pero nosotros tenemos que dar un paso adelante y tratar también de imponernos desde lo que nosotros somos. Y ya un poco la sensación de que no tienes, aunque el resultado sea igualado, no tienes nada que perder porque el desarrollo del partido no lo tienes donde quieres, es como que te obliga a dar ese paso adelante y al final cuando este equipo da un paso adelante consigue cosas porque tenemos buenos jugadores, porque solo hay que verlos entrenar y las ganas que tienen de que las cosas le vayan bien, pero esa misma ansia por querer que las cosas salgan a veces te atenaza. Y mucho más cuando tienes un equipo delante que es alegre, que técnicamente tiene la pelota, que intenta quitársela y no puede, un poco se junta todo. Pero no es tanto el mensaje, es más, pues, un poco el quitarte esa presión. El triple cambio en la segunda parte te ha permitido cambiar a los tres de arriba, que permitía seguir presionando arriba. Te quería preguntar un poco por eso y porque en esos tres cambios no estaba, por ejemplo, Chumbi, que hoy no ha tenido un minuto. Sí, al final, bueno, Chumbi también ha estado durante la semana un poco ranqueante y, bueno, considerábamos que estos jugadores nos podían dar un poco eso, sobre todo energía defensiva y también son perfiles de jugadores, tanto, bueno, tanto Manu como Irra Salazar como Irra Cano, que también nos podían permitir quedarnos un poco más con la pelota, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que hemos buscado, en fin. Pero, bueno, también ha sido gracias a que en la primera parte también hemos hecho un partido de desgaste, ¿no? Que al final el Betis, la verdad que tiene el balón, la verdad que tiene sus posibilidades, pero, bueno, al final también nos hemos sostenido en base a, bueno, para defender cerca de nuestra portería y eso también a ellos les va desgastando, ¿no? También físicamente el partido ha tenido ritmo y físicamente a ellos al final también les ha costado, ¿no? Y también nos podemos aprovechar de eso. Buenas, Míster, Carlos Falces para Diario Efe. Con el de hoy, su equipo firma el quinto empate consecutivo. Yo quería preguntarle, ¿qué le viene faltando a Lucas Murcia para conseguir finalmente esos tres puntos? Al final son detalles. Antes de estos cinco partidos seguidos sin ganar, habíamos ganado cuatro seguidos. Y, bueno, lo he dicho en otras ocasiones, seguramente de esos cuatro, algún partido no hemos merecido ganar y hemos ganado. Y ahora en estos cinco, alguno de los cinco hemos podido ganar. Por ejemplo, la semana pasada en casa, creo que fue un partido, lo que pasa es que también nos quedamos con diez muy pronto en la segunda parte, pero que era un partido que en condiciones normales luego no sabes qué hubiera pasado, ¿no? Pero sientes que el partido se estaba inclinando para nosotros y podíamos haber ganado, ¿no? Y son detalles. Es verdad que ahora cuando entra en una dinámica en la que te tiras varios partidos sin ganar, pues, de alguna manera, la confianza se resiente y ya el jugador pues sale un poco más inquieto a jugar porque no tiene ese respaldo que te da el resultado. Pero al final son eso, son detalles. Son detalles que eso, es encontrar ese punto de precisión y sobre todo encontrar ese punto de fiabilidad defensiva que en tiempo atrás pues hemos tenido como que no ha sostenido muy bien. Y ahora pues, bueno, estar tranquilos, confiar en que el trabajo está siendo bueno, que tenemos muy buenos jugadores y, bueno, eso es ya lo que he dicho antes, solo hay que verlo entrenar y ver las ganas que tienen porque las cosas le salgan para estar tranquilos. Hola, Mr. Maluena, de Gonzalo Velázquez para MD Fútbol. Le quería preguntar que si se va con una cierta decepción después de la segunda mitad que ha jugado su equipo de no sumar los tres puntos que le hagan cortar esa racha como ha comentado mi compañero de cinco partidos seguidos sin ganar. Sí, al final, claro, es inevitable que te quedes con lo último que ha pasado, ¿no? Y lo último que ha pasado ha sido que en la segunda parte sentimos que hemos estado mejor que el Betis, ¿no? Y si alguien sentía que se podía llevar el partido pues por estar cerca de portera contra éramos nosotros. Pero también hay que pensar que en la primera parte ellos han estado mucho más cerca que nosotros de conseguir gol, ¿no? Entonces, bueno, al final, sí, siempre hay mucho más en un sitio como este que tiene la sensación de siempre tener que ganar, ¿no? Porque al final el objetivo es ambicioso y tenemos equipo para ello. Pero bueno, al final, lo que dice el resultado final es lo que vale y lo que hay que hacer es quedarnos con las cosas positivas que nos han llevado a estar cerca de ganar para la semana que viene en otro partido importante pues tratar de ponerla en el campo y que sea la victoria. ¿Salen las cuentas o todavía no hace? No nos queda otra que nos valga. Al final es eso. Sabemos que esto es largo. Va a haber muchos enfrentamientos directos y lo que hay que hacer ahora en momentos donde sentimos que no estamos teniendo los resultados que nos gustaría lo que hay que hacer es sostenernos. Yo creo que en momentos de este tipo al final se lo va a llevar porque al final estamos todos ahí en un número de puntos muy igualados el que mejor gestione entre comillas los malos momentos. Y nosotros tenemos que saber que ahí tenemos que ser fuertes tenemos que saber gestionarlo porque la semana que viene volvemos a jugar contra un equipo que también está ahí con nosotros y bueno cualquier partido lo puede ganar cualquier partido lo puede empatar o perder. Y lo que hay que hacer es eso. Optimista valorar el nivel de equipo que tenemos y confiar que tenemos que ver